Hoy la situación, ya estamos en las puertas de la audiencia, me notificaron el viernes que el 7, 8 y 9 de junio es la audiencia de debate, ahí vamos a citar, bueno tenemos ya citado más de 20 personas de testigos, se verá que es lo que pasa ahí, tenemos todos los mismos fundamentos que dijimos en un principio, hemos citado a gente experta en tema de balística para que determine lo que nosotros desde el primer día venimos diciendo de que al no tener pólvora en su mano derecha, o sea, restos de detonación en la mano derecha con que dicen que se disparó el arma, a mi modo de ver hay una gravedad que ahí no podría haber seguido la investigación con esa calificación de tentativo de homicidio. Pero bueno, el fiscal se mantuvo en esa posición, el juez de control se mantuvo en esa posición, las cámaras también se mantuvieron en esa posición, estamos ahora donde llega la hora de la verdad, donde se va a determinar si hay certeza absoluta que Luis Ortiz disparó esa arma de fuego o fue otra persona. ¿Hay probables falsos testimonios dentro de los que tiene la persona que se considera la víctima? Y, o sea, en las audiencias de debate que usted, Miguel, ha estado en algunas presentes, uno tiene sorpresas varias, incluso de gente que se desdice porque lo que pasa cuando uno miente, uno o dos veces miente, es medio difícil mantener esa mentira después de un tiempo. Entonces, bueno, veremos a ver qué dice la gente, qué recuerda a la gente, porque hay veces que hasta mismos funcionarios policiales manifiestan una cosa, escriben una cosa y después en la audiencia dicen otra. Entonces genera en el mismo juzgado, en el mismo juez que tiene que resolver una serie de dudas y, bueno, esperemos que la justicia esté del lado de Luis, que se lo merece. Bueno, nos llamó poderosamente la atención que detrás de los pedidos suyos de la libertad de Luis, aunque sigue el proceso, nunca se le concedió, más allá de las pruebas de que usted nos ha testimoniado que existen. Bueno, pero ese es un problema que tiene hoy la justicia de la provincia de Córdoba. Hoy el principio de inocencia o el principio de, en el caso de Luis, una persona que tiene arraigo, que tenía trabajo, que no es peligroso procesalmente, no se lo considera en absoluto. Hoy prima la prisión preventiva en todo. Nadie está exento de que vaya a estar detenido por una causa que después puede ser declarado de inocente. Esa es una gran deficiencia que tiene hoy la provincia en no valorar realmente a la persona que está siendo investigada. Si la persona no presenta ningún tipo de peligrosidad, con todas las medidas de recaudo, con tobillera electrónica, con lo que se quiera buscar, con presentaciones semanales o diarias a donde sea, pero no se lo puede tener privado de la libertad una persona que es laboralmente activa o que varias personas dependen de él. En el caso yo estoy hablando de Luis Ortiz, pero hay mucha gente que está pasando por esa misma situación, que son delitos que son de larga investigación. Imagínense que estamos casi a dos años del hecho y que recién llegamos a la audiencia. A veces hay personas que pasan dos años de su vida perdidas en una cárcel y después son declarados inocentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!